Hola a todos y a todas, soy Ciroda-chan y aquí estamos a punto de empezar el nuevo Let's Play No me decidía que juego hacer y vi que tenías descargado desde que salió la traducción y dije bueno Dice que dura como máximo 2 horas, así que no creo que tardé mucho en hacerlo Y eso, Infectious Nightmares, un juego traducido relativamente hace poco en español Solo sé que va sobre hermanas y ya está Y tiene varios finales pero en la misma página de la traductora no dice como sacarlos Así que vamos a empezar directamente ¿Estamos dentro de una televisión? Fue el sonido ensordecedor de una explosión Oh mierda Un tope lleno de polvo y olor a humo mezclados juntos Sentido de olor como si algo se estuviera quemando ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde entonces? O sea que la prota esta estuvo en una explosión Helen Helen Mmm Mmm Bien, bien, me preocupé ya que parecía que no despertabas para nada Ajá ¿Hay otra yo? Helen, aún estás dormida, no ves que tengo el pelo de distinto color al tuyo ¿Quién eres tú? Ok, empezamos con Amnesia, muy bien ¿Eh? ¿No me conoces? No sé por qué pero mal recuerda esto a Pandora House A las dos Alice Aparte de eso me gustaría saber por qué estaba durmiendo en un lugar como este Por alguna razón no puedo recordar nada ¿Y esa es por la explosión? ¿No tienes ningún recuerdo? De nada, nada, nada Supongo que explicaré las cosas en orden Primero soy Kru Qué nombre tan extraño Helen, soy tu hermana menor, gemela Me acabo de dar cuenta de que tienen heterocrombia Se decía así, ¿no? Cuando tenías los ojos de distinto color Gemela Pero no son iguales O sea, tienen el color violeta Pero esta la tiene azul y el otro verde era Ahora lo miramos Sobre qué está pasando Me desperté un poco antes que tú, Helen Y entonces tú estabas justo junto a mí Inconsciente Pero sobre por qué estamos recostadas en este lugar Tampoco lo sé ¿Qué es lo último que recuerdas tú, Kru? Ah, esa es la única cosa que incluso yo no puedo recordar Pero recuerdas que estamos haciendo antes A lo mejor conseguimos alguna pista Ah, no, también tiene el ojo azul Es muy extraño que ni siquiera puede recordar sobre mí misma, ¿verdad? Pero gracias Pero yo no sabía nada sobre Kru O qué está pasando hasta ahora Ni siquiera sobre mí misma ¿Qué le pasó a Kru? Estarán bien las cosas aparte de ahora Me apunto Que yo se va a tener un juego de miedo O sea, que no nos vamos a... No creo que nos toquemos con un bicho o algo así Por ahora al menos No parece que algo vaya a pasar si solo nos quedamos aquí Así que vamos a caminar un poco, ¿bien? Verás, apenas nos despertamos Apenas nos despertamos Así que tal vez seas capaz de recordarlo de un rato, ¿cierto? Cierto Le ha preocupado mucho, tal vez ¿Vuelta en redondo? Es cierto, ni siquiera ha habido un solo sonido Y no parece que haya gente Probablemente nada pasará si solo nos quedamos aquí Muy bien Vamos Gracias, Kru ¡Sí! Se está moviendo solo, ¿eh? Vale En serio, sobre todo la Kru Me recuerda cuando era Heart Pero a lo mejor no creo que tengamos nada, ¿no? Y investiguemos hasta un poco a lo mejor Y ahora que me doy cuenta Nos encontramos en el suelo Si alguien los trajo aquí Ni siquiera tuvo la delicadeza Ah, hay un libro ahí De ponerlos en una cama Supongo, a ver si dicen algo distinto Solo tiene efecto Tiene efecto solo por tener oposición Vale Eso es de que algunas veces no se puede guardar No me gusta ¿Eh? No se abre Ok ¿En el agujero este? Parece que no ¿Dónde estás? Ya ve No te escondas Venga, ya No me puedo quedar trabada Hasta el principio Igual que en One Shot Ah, vale Pensé que no era un cajón ¿Qué es esto? ¿Llave sin color? Ah, vale Se abrió Está muy silencioso, ¿verdad? Da un poco de miedo ¿Y lo tomó de las manos? Está bien Ok Uy ¿Cuántos documentos han dicho que antes? Es imposible leerlos ¿Un baño? Qué raro Solo tiene el bate ¿Esto es sangre? No habrá alguien colgado ahí atrás, ¿no? No se extrañó No hay más nada aquí ¿Qué se cayó? ¿Qué se cayó? Bueno ¿Qué sentido tiene esto? Bueno A lo mejor tenemos que activar otra vez Para que se... Para que decidan Inactivar Son ministros médicos ¿Hay algo aquí que parezca útil? Hay muchas cosas que parecen medicina Pero no sabremos mucho sobre ellas Oh, sí Ah, ¿pero qué es esto? Vendas Eso sería bastante... Oh ¿Estás recordando algo? ¿Helil? Estoy bien Mi cabeza estaba doliendo un poco Que ya tendrán que ver las vendas con ella Perdón Estoy bien ahora Bien, bien Creo que te preocupé otra vez, ¿cierto? ¿Ves? Es cierto No hay algo más que pueda ser útil Por ahora digamos esto Vendas Manchadas Manchadas Sigamos investigando Uh Comida asquerosa Nada Y no hay nada Ah, ¿quién será? ¿Eh? No hay nada ¿No es suficiente? No necesito forzarte para seguir viviendo Oh, sí ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor A lo mejor A lo mejor ella Se resuelve para su... Se resuelve para su estorno Supongo A lo mejor ella estaba A punto de morir Sí Oh, la sombra Miseriosa ¿Qué pasa? ¿La velocidad de la luz? ¿Sangre? ¿Acaso algo pasó aquí? Tal vez Vimos antes Vimos antes Donde emanaba Un elor extraño Eso parece sangre Es cruel, ¿cierto? Tengamos cuidado ¿Dónde estamos ahora? Esto parece el mundo real Eh, crew ¿Qué es? Por alguna razón Ya que soy la que perdí la memoria Siento ser una molestia Todo el tiempo ¿No es realmente Tu culpa, Helena? No hay por qué disculparse Sí Pero creo que al final Si estuviera sola No sé lo que podría haber hecho Ya que estás aquí para mí, crew Puedo sentirme un poco más relajada Aunque las cosas estén así Gracias Sí Uno tiene que trabajar duro Cuando tiene una hermana mayor Cobarde Dejá de llamarla cobarde ¿Qué pasa con esa manera De decir las cosas? Que soy tu hermana mayor, leyes De esta forma Poco a poco La conversación continúa Crew habló sobre muchas cosas De mí que yo no sabía Sobre cuándo acabábamos De cumplir 14 años Sobre nuestra casa Sobre la escuela Sobre crew misma Franca pero amable Desde entonces Ah Padre y madre ¿Qué tipo de personas eran? No vaya Ni siquiera soy capaz De recordar algo como esto ¿Qué pasa? Sería genial Que sus dos estuvieran bien ¿Verdad? Eran ansiosos Por su trabajo Pero realmente Estaban ansiosos En fin Realmente te llamaban Helen ¿No sería genial Si ellos no estuvieran metidos En algo como lo que estamos ahora? Ah vale Entonces que tampoco saben muy bien Qué pasó con los padres ¿Debemos suponer Que siguen vivos? Entonces Deben estar preocupados ¿Cierto? Deberíamos salir de aquí rápido Sí Hay que ponernos ¿Por qué me obligan A guardar? Ah Podemos volver Y el camino En el que estaban hablando No existe ¿Qué hay con este lugar? A pesar de Que pensé Que sería capaz de salir Estamos en un mundo paralelo ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Pero dónde demonios estamos? ¿Qué es esto? ¿Pero qué raíz está pasando? ¿Podría ser Que estamos Viendo un sueño? Si fuera suerte Un sueño Todo lo que debemos hacer Es despertar Pero para mí Mi conciencia está clara Aún así ¿Qué pasa con esta situación? Me pregunto Entonces ¿Qué hacemos? ¿Podría ser que Nosotros en realidad Estamos ya muertes? Joder ¡Qué optimista eres! ¿Helen? Eso bien Cálmate Es la primera vez Que en una serie O algo así El protagonista Da esa Esa opción Como No, a lo mejor Estas cosas están pasando Porque estamos muertos ¿Ves? ¿Ves? Puedes sentir bien el dolor ¿Cierto? Además Tú pones cálida ahora Jeren Está metido Sí Pero no estamos en el mundo real Eso está claro Hasta que desperté Yo soy de la que Consuelo de verte Tienen que ayudar ¿Verdad? Hombre Eres la hermana mayor Amnésica cobarde No se ha dado Siempre fue así Incluso antes de que Perdí la memoria Bueno ¿Cómo era? ¿Por qué están Diendo el otro lado? No Es solo O sea Parece que no soy Una hermana mayor Buena para nada No tengo No tengo Nadie más que a ti Helen Te amo Helen Vamos a pensar Que lo dice En forma fraternal ¿Ok? ¿Eh? ¿Tú también piensas Lo mismo Helen? Solo bromeada La gente que dice eso No suele estar bromeando ¿Sabes? Pero vale No te burles de mí así Rayos Sí, sí Si puedes hacer así De energética Entonces no habrá problema Momento y si Incestuos aparte Incluso si este lugar No tiene sentido Debemos seguir avanzando Por ahora Las dos Salgamos juntas De alguna forma Volvemos a donde Estábamos originalmente ¿De acuerdo? Por supuesto Si somos las dos Podemos hacerlo Entonces vamos ¿Pero podemos volver A donde están? A ver Aquí hay un cristal Aquí no Pero supongo Que habrá un cristal Más adelante La misma ¿Y si pegamos El cristal Que está aquí arriba? Vale Volvemos aquí Ahora sí Queremos algo En esa parte No creo Que haya cambiado Nada Así que vamos A ir Por el otro Cristal Vamos a ir Más rápido ¿Sí? Veamos ¿Ahora qué pasa? Ah Ahora es verde Parecen hojas Son hojas ¿No? Este lugar Es ¿Es un colegio? Solo está aquella De los zapatos ¿No? Sí Es un colegio Una escuela A la que fuimos antes ¿Lo recuerdas? Eso es Si traté de recordar Tu cabeza duele Eso parece Aunque mejor Inmediatamente Entonces sería mejor Si recuperas tus memorias Poco a poco Poco a poco Sí Eso parece Helen Por ahí Hay personajes Nada importantes Ah ¿Hay gente? Pocen personas Quizás son Sombras Ah vale Que ustedes también Lo ven así Es que después De jugar en Remaster Cloud No me sorprende Que las personas Sean así ¿Y si intentamos Llamarlos? Como pensé Realmente tienes valor En algunos aspectos Extraños Helen ¿A qué te refieres Con como pensé? Por ahora Si hay algunas pistas Que podemos encontrar aquí Entonces tendremos que encontrarlas Sin importar Que tengamos que hacer ¿Cierto? Muy bien Entonces ¿Cuatro? Apuramos a casa Y jugamos algunos juegos ¿Eres tú el que corrió antes? ¿Me ignoraron? No Es como si esa persona Ni siquiera pudiera vernos Quizás Hombre También podría ser Que os ignorase Otra cosa Tampoco fueron capaces De llegarle Aunque podemos Tartar cosas ¿Cierto? Eso es extraño Hablando de eso También había Algunas de esas personas En nuestra clase La que de inmedi... Ay Lo quité sin querer Vamos Que Pero que recordaba A la persona Que se va inmediatamente A casa Puedes recordar Cosas sin importancia Como esa ¿Eh? Lo siento La pobre está ¿Recuerdas A los compañeros Que no Si no importan ¿Y a mí no me recuerdas? Oh Es cierto Si nadie nos puede ver ahora Entonces quizás Sería mejor Tratar de usarlos Para saber información ¿Verdad? Joder Me gustan como piezas Parece que te has adaptado ¿Eh? ¿Tal vez? Bueno No se debe nada Solo quedarse caladas Así que ya Ya que no encontraremos Nada de esa forma ¿Cierto? No se puede cambiar El hecho de que Nos sentimos inquietas Sobre esto Después de todo Cuento contigo Hermano mayor Tal vez Solan esas emociones Si un bobo y acaso Me quedo Debo hacer mi tarea Exactamente Vamos a ver Te han ocupado el año Como este Justo ahora Ah rayos ¿Qué pasa? ¿Te castigaron? O algo Toda un tiempo Hasta que llega Una réplica De la llave Esto es algo Modesto O no Sino que Lo de la llave También Esa persona Está haciendo Una expresión Aburrida Mientras mirando Sus documentos Ah no Este parece Más Es que no sé Si es una clase O la sala De los profesores El director de la escuela ¿Por qué razón Agrafa ha decido? Es más Que algo tan esco El estudiante Como eso Suceda Ok O sea Que se ha perdido Una llave Que posiblemente Encontramos nosotras Y el director Muerto Muy bonito todo Qué suerte Puedo volver a casa Temprano Y también Los baños Para chicos Desde ahora A lo mejor Hay alguna pista Bueno Subamos Si Bueno Eso me va a pasar bien ¿Qué pasará? Eso me pregunto yo Diccionarios Diccionarios Colecciones Te podemos Colecciones De partituras Musicales Por Belmay Belmay Tesoro De las estrellas Muerte a ti Estos libros Que tienen nombre Parecen útiles Estás pensando Este arte De desnudos Que hay en el libro ¿Acaso no dice Nada Sobre ello? ¿Piensan que si es bueno Para nuestra educación? Joder Un desnudo artístico No es nada malo No En realidad No en realidad Está bien Tal vez Quizás se sienten culpables Por esto Los que se sienten culpables Por esto Son los que en verdad Tienen problemas Pobrecita Bueno Se nota que cruz La hermana pequeña Pero eso Realmente Los libros de desnudos No tienen nada malo Quiere decir Joder Es el cuerpo humano Trabajo completo Trabajo completo En novelas ligeras Tiempo de vida natural Inmortalidad Oh Psicología Puchi Ro Dos de dos Y este será El uno de dos Anotomi Hay medidas para extender la vida ¿Por qué hablan tanto de Inmortalidad y extender la vida? Posesión espiritual del arte Dicen que el alma Permanece en los trabajos artísticos Pero Si pones amor en tu trabajo artístico Como el tipo de amor Por un hijo propio Entonces el momento que nace Quizás está vivo ¿Cierto? Me gusta esa idea Pero es cierto Para la mayoría de las artistas Amantes De las obras digitales Los contenidos Análogos sensuales Los artistas Suelen tratar de hijos A sus obras Son como hijos para ellos Puedo esforzarme Mucho hasta el final Necesitaré sacar La calificación más alta En el examen Otra vez El examen no lleva tilde Pero vale Hola Pido que el invierno Es mejor que el verano En verano hay calor Sin importar Que tan tranquilos Pero el invierno Es cálido Si tan solo te pones Unas ropas extra ¡Exacto! El invierno mola El verano no da Yo quiero que sea invierno Y aquí Que haga frío Quizás Me guste más el verano Que el invierno Ya que es frío Oscuro y tenebroso En invierno Pero en verano Puedes tener Mucha más diversión Depende de cómo Te lo tomes Yo no lo pienso así La verdad es que Si no fuera porque En verano Están las vacaciones Más largas No me gustaría Nada Quizás tengamos Un nuevo director Hombre Se ha muerto Pues lo más normal Es que pongan a otro Importante No tiene que relacionar Con un cambio En la hora Del final Del día de la escuela Esto está relacionado Al problema Con el director De la escuela Por cierto Tiempo Se ha decidido No tener el sexto Pile de clase Y que la hora De salir Esa no tendrá Por eso decía Bajo uno Que hoy también Va a poder salir Antes A todos los estudiantes Por favor Tengan cuidado De no permanecer Hasta tarde En el oficio De la escuela Peligro No correr Los pasillos Joder Pero tanto ¿Cómo para decir Peligro? Esto sí parece Una clase Para terminar Esto es su tarea Es lo que me hace Pero le voy a ver Si está copiando Las notas De alguien Más Ir a clases Extra Después de esto Solo quiero ir A jugar Ata Por favor Regresen A casa Con cuidado Sin parar En otros lados Del camino De vuelta A lo mejor La misma persona Que mató Al director Os puede matar A ustedes También Nada más Nada ¿Has oído Sobre el director? Sí Los profesores Dicen que falleció Pero creo que fue Un suicidio ¿Cierto? Sí Y lo que es peor Escuché que se arco A lo mejor Ahora sí Tenemos que ir Para allá ¿Pero por qué? El director Estaba igual de alegre Que siempre Y no parecía Haber algo extraño Con él ¿No? Bueno No puedo jurar A una persona Por su apariencia Es lo que siempre dicen Cierto Que una persona Aparente de estar bien Y ser feliz Y tal No significa que lo sea Entonces ¿Qué? Creo que Igual escuché Que no terminó Todo ahí Sí Esto es igual Esto igual es un rumor Pero parece que el culpa Del director No desapareció ¿Qué? Esa está miedo Dicen que Todo pasó En la dirección Pero igual Dicen que luego Que la persona Que lo encontré Llamó por la ayuda Y regresó al cuarto El culpa Se apreció Como si no hubiera pasado Tal vez por eso La puerta del director Ha estado siempre cerrada Hasta el incidente Ah vale La primera puerta Escuché que la llave Se perdió Así que no pueden abrirla O algo así ¿Y se hace un acto De fantasma del director? Hmm Pero al final Es un rumor ¿Cierto? Sí Es una historia Que inventaron De pronto Por alguien A quien le gustan Las historias de mí Tal vez Aunque no se aclararía Más rápido Simplemente le preguntas Al profesor Que lo vio a todo primero Oye crew Yo tengo El sentimiento De haber escuchado Este rumor antes Ya que sabía Sobre el director Y esto es Quiero decir Puede ser increíble Quizás algo estúpido Por decir Pero ¿Podría ser Que estemos En el mundo del pasado? Un tema Del que ya has oído hablar En un lugar Que te resulte familiar Si es así Entonces eso que dices Quizás sea verdad Y tú no sabes nada Quiero decir Soy gemela Aunque tú seas la menor Te deje haber nacido El mismo día Por ahí ¿No deberías estar tú También aquí En esta escuela? Justo cuando pensé Que desperté En un lugar Que no había visto antes De pronto resulta Estar conectado Con otro por completo Y esta escuela Si que pensé Que algo raro pasaba Además de alguna forma Tengo la sensación De que algo increíble Está pasando con nosotras Oye decir esto Pero aunque seas capaz De comprender la situación Si no haces algo Sobre todo esto Nada va a cambiar Esfercémonos Helen No sé Pero la hermana A mí me está Causando un poquito De desconfianza Sigamos revisando esto Y si no hay nada más Que revisar Ah Aquí no hay nada Ahora no habrá nadie ¿No? Ah Entonces Aquí viene el sonido Pensé que a lo mejor Si entras aquí Pues simplemente Cuando sale Se van todos Porque es la hora De terminar No sé Pero Supongo que hay más cosas Que hacer por aquí Pero Pero vamos al lugar De antes A ver si encontramos Al director Aquí no se puede correr Porque si están hablando De una persona Que está colgada Pues Yo creo que será Vamos 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 Pues no Entonces Supongo yo Que tendremos que Seguir revisando Por ahí Hey Esto está bien Antes el tío Estaba solo Vicedirector Profesor Bueno Supongo que será Los rayitas Ese será el nombre Al profesor Entonces ¿Qué es lo que Tiene que ver El director En lo que piensa ser? No sería bueno Si alguien nos oye Por favor Háblenlo En un número más bajo También podríamos ir A otro lado Pero no No es cierto Almente eso Hola Ese día Estaba a cargo De cerrar las puertas Al final del día Y no había nadie más En la escuela Ademate mí Y el director Así que fui a llamarlo Para irnos juntos Pero cuando entré En la dirección Él ya estaba colgado Y él ya fallecido Y entonces ¿Qué pasó? Oh Igual que al principio Aunque fue venoso Pensé que no podía Hacer nada solo Así que fui a llamar Para ayudar afuera Hombre Si tú ya ves Que la persona Está muerta Es normal Pero eso fue un mal movimiento Después de mucha dificultad Fui capaz de traer A dos personas Que estaban acerca Y regresé Entonces lo presenciamos Esa habitación No había nada No dio de mi vista El cuerpo del director Que definitivamente Vía antes Había ido Sin dejar datos Las dos personas Que vinieron conmigo También trataban de decir algo Preguntar ¿Estás seguro Que me viste mal? Presentí que algo Era pasada Y no dije nada más Yo que soy El tipo de persona Que no creen cosas Como un fantasma Junto muerta Caminando Considero que alguien Debí mover el cuerpo De algún Debí mover el cuerpo Del territorio De algún lugar ¿Se quedó Y se dio cuenta? Mierda De otra forma Nada tendría sentido Entonces ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? Mis pensamientos Fueron Entonces fueron Los de encender El director El doctor Una vez En lugar de revelar Algo tan misterioso Como el director Murió aquí Y más su golpe Se pareció ¿No sería mejor Simplemente Pensar que vi mal? Si lo he terminado así Quizás Todo hubiera sido más fácil Como sea Ya que Era muy tarde Para eso Y las dos personas Que traje conmigo Les parecieron como un rumor De esa forma Los rumores Del director Se ha parecido Ya está muerto Y demás Ponte se contaban Como si la gente Creyeron en ello O sea Que no está 100% seguro Que el director Está muerto Posiblemente lo sé Pero Sin importar Si ese evento De verdad sucedió No estoy seguro De juzgar Así que he escondido La llave de la dirección Para que nadie pueda entrar ¿Y eso por qué? Ya que los estudiantes Y otros profesores Se han ido Irá a la dirección Por varios días Para buscar pistas Quiero solarlas ¿Dónde tienes la llave? Antes de que la puerta De la dirección Se abra de nuevo La gente Decida qué es lo que vi Sin duda Era una ilusión Supongo que tendré El valor de confirmar Lo que vi Ya veo Así es como están las cosas Pero profesor Al final Si no abre la puerta De la dirección Antes de irse No será bueno Sí, por supuesto Eso lo entiendo Por ahora Será bueno Que os fue capaz De encontrar algo ¿Verdad? Gracias Por cierto Escondió la llave En un lugar Donde nadie puede encontrarla Si es uno Donde un estudiante Lo pueda encontrar Está bien Sé que está prohibido Sacar las llaves Así que están en la escuela Pero las escondió muy bien ¿Dónde? Es que incluso Si vas en contra Del tiempo de vida natural De una persona Puedes vivir mucho tiempo Uno de los libros Que la biblioteca Bueno Si es un lugar Que usted pensó Entonces debería estar bien Vamos a la biblioteca A ver si encontramos La llave Y la dejamos por ahí Déjame pasar Déjame pasar En fin Ahora se parece Que sí tiene sentido Lo de No sé qué libro era La inmortalidad Era uno de por aquí Aquí Lo primero digo Que lo encontré En este lugar Quizás en este libro Hay algo que se ve Sospechoso Bueno No sería No sé Ah Acaso ¿Qué? ¿Acaso este libro fue hecho Cuando le porté De contraportada A propósito? Ah Es que estaba diciendo Si lo escondes Era un libro Pues Aunque sea un libro Que no suelen coger Es poco fiable Pero claro Si tú sabes Que ahí a lo mejor Hay algo Pues puedes averiguar Que hay una contraportada Si no Es raro Que él lo encuentre Correa parece Una dinada Portada de truco Pero Que mira Mis uñas quedan Entrapadas Un poco en este lugar Se abrió Mira Esa cosa Ya de la dirección Por esto ya podemos entrar ¿Verdad? Incidente Con el director No tiene que ver Con nosotras Pero sería bueno Si pudiéramos encontrar algo ¿Hm? 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 Eh No nada ¿Hm? ¿Qué emo no se pasa? ¿Cru? ¿Qué haces mal rollito? Pues bueno Pues voy a dejar el episodio Por aquí Eso Pues este ha sido El primer episodio De Infectious Nightmare Está bastante Curioso Hasta ahora No tiene Mucho especial Que dos personas Se encuentran En un sitio Alguna Que es en memoria Tienen que intentar Escapar Y hay magia No es Nada nuevo Por ahora Pero quién sabe A lo mejor Luego cambia la cosa Yo sospecho Un poquito de cru Pero vamos Aún no había Se ha confirmado nada Así que Nada Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvides dejar un comentario O suscribiros Si queréis seguir viendo la serie Adiós